Hasta ahora hemos visto cómo los datos son capturados en DEGIS 2 para datos agregados, de eventos y de tracker, y cómo se verifican esos datos para garantizar la calidad de los mismos. También hemos visto cómo se transforman los datos en diferentes tipos de visualización de datos, como tablas dinámicas, gráficos y mapas, y también cómo obtener informes automáticos basados en esos datos. En este video veremos cómo estos objetos y otros elementos pueden agruparse en un tablero donde toda la información relevante sobre un programa determinado puede mostrarse y compartirse con otros usuarios para facilitar la diseminación de los datos. Generalmente, la primera vez que se entra en DEGIS 2 se ve lo que llamamos el tablero. El tablero es una página en la que encontrarás una colección de diferentes objetos, como gráficos, mapas y tablas dinámicas creadas en DEGIS 2. Encontrarás diferentes tableros disponibles y podrás desplazarte entre ellos utilizando el menú del tablero. Los tableros que ve cada usuario son completamente configurables, lo cual es muy útil para difundir información de forma segura sobre temas y datos específicos. Por ejemplo, aquí ves un tablero de vacunación que contiene mapas que muestran información sobre la cobertura de las vacunas. Observa que la leyenda de colores es intuitiva y nos proporciona información inmediata sobre el rendimiento de los programas e identifica las regiones que tienen un buen rendimiento comparadas con las que necesitan mejorar. También se puede tomar un mapa y convertirlo rápidamente en un gráfico o una tabla directamente en el tablero. Esta característica te permite moverte entre gráficos, mapas y tablas para cualquiera de los objetos situados en el tablero. Si deseas abrir un objeto en el tablero para investigar más a fondo los datos, puedes hacerlo fácilmente. Los datos que se muestran en el tablero de un usuario dependen de su propio nivel de acceso. Por ejemplo, un usuario con permisos para ver los datos de todo un país verá más datos agregados en un tablero determinado que otro usuario que solo puede ver los datos de un único distrito. También puedes ver las descripciones e interpretaciones de los datos que ayudan a describir lo que representan los datos. Si deseas hacer un comentario sobre esas interpretaciones, puedes hacerlo fácilmente desde la misma página. Como puedes ver, esta función permite compartir los hallazgos entre los usuarios de tu sistema y debatir sobre las acciones que deben llevarse a cabo. Esta es una de las formas en que DEGIS II te permite transformar los datos en información que puede servir de apoyo a la toma de decisiones. En resumen, un tablero es una colección de objetos que proporciona un resumen de temas relacionados para ser revisados conjuntamente. Resultan muy útiles para difundir información de forma segura con otros usuarios y pueden facilitar un debate sobre su análisis, permitiendo compartir las interpretaciones de los datos. Estas discusiones pueden ayudar en el proceso de toma de decisiones, que es el objetivo final de DEGIS II. Transformar la información en acción.